en este momento acerca de este tema tan espinoso. Maribel, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo y escuchar tu versión. Buen día. Gracias a Pedro por la invitación, claro está. Y a ustedes todos. No sé su nombre. No se preocupe, mi nombre ahora no es importante. El caso creo que es lo que amerita que el país escuche la versión de lo sucedido y cómo se motorizó todo esto. Primero a establecer Maribel, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy estudiante de la UAS. Estudio y mercadeo y me dedico, hago ubre en la mañana y en la tarde trabajo en un restaurante. Se llama Dumpling Express. Ok. ¿Tú haces, tú, en qué cuatrimetres estás en la UAS? En el cuarto. En el cuarto. Ah, pues ya vas avanzada. Sí. Tienes. ¿Y en qué horario tienes las materias? Tengo el horario los martes. Los martes los tengo a partir, como estoy libre los martes, de allá del trabajo, la cogí en la mañana. Ok. No, parte de la noche. Esa es la que la cogí en la noche. Y los jueves y miércoles. La cogí en la mañana. Ok. Y entonces la tarde pues trabaja en un restaurante. ¿Hasta qué hora? Hasta las once. ¿De la noche? De cuatro a once. ¿Eso es de lunes a viernes, de jueves a domingos? ¿Cómo? Todos los días menos el martes libre. Perfecto. ¿Tú tienes más hijos, Maribel? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos. Con cristal. Ok. ¿Son hijos del mismo padre los tres? La dos más grande, sí. La la pequeñita, no. Ajá. Ok. Es de mi segundo matrimonio. Pero ¿estás casada actualmente? No. Soy madre soltera. Madre soltera. Muy bien. ¿Cómo es tu relación con la la jovencita que ha tenido el altercado? ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hemos escuchado un millón de versiones acerca del tema y hay muchas situaciones confusas. Nosotros queremos escuchar de viva voz que tú le expliques al país sin que necesariamente te interrumpamos qué fue lo que sucedió y qué motorizó la acción para que tú buscaras la ayuda de la autoridad. Bien. La niña siempre ha vivido conmigo, las tres. Como todo niño y todas niñas, hay niños que son un poco reverdes, más que otros. Es el caso de la hija mía que es un poquito más reverde. ¿Qué edad tiene ella? Dieciséis. Ok. Dieciséis. Ella últimamente estaba que quería, ya me tenía el tiempo cogido de la casa. Ok. De que yo llegaba del trabajo y se iba a poner una amiguita. Y estaba así que ella salía y esperaba, me tomaba el tiempo y cuando ella sabía que yo venía ya cerca, llegaba a la casa. ¿Ella estaba estudiando actualmente? Sí, claro. Las tres siempre han estudiado. Ok. Nunca han estado fuera de él. Incluso con ella yo estuve, me atrevo a decir más, ¿cómo se dice esta palabra? Más ¿De acacia? Ajá, en el sentido de que a ella le pagué colegio, tuvo colegio, más las otras no. Ok. Y algunos gustitos que le di a ella para que se entretenga y eso. La niña ese día salió, yo llegué a trabajar, no la encontré en la casa y le pregunto a la hermanita que donde estaba, ella salió. Acércate al micrófono, Maribel, por favor. Salí a buscarla y no la encontré. Fue yendo a una amiguita, no estaba ahí. Cuando ella volvió al otro día, yo le pregunté que dónde ella estaba, me dice, yo estaba con fulanita. Cuando ella volvió al otro día. Ella volvió una mañana. Nunca ella, nunca ella había hecho eso. Tenía, no, en el sentido que ella ahí se iba a andar amiguita y volvía. Ok. Pero iba tarde. O sea, regresaba tarde de la manucha. Sí. Nunca había amanecido fuera de la casa. No. Ella por casualidad tenía celular, había contacto contigo. Su celular se le había perdido en ese momento. Ok. Y no tenía manera de comunicarse. De comunicarme con ella. Entonces es falso la información que rueda que dice que ella no vivía contigo en esos momentos. Claro que es falsa. Ok. Siempre ha vivido conmigo, ella, las tres. Y le pregunto, le cuestiono y me dice que estaba, que fue para una villa. Ajá. Ahí fue, que ya me contó, me contó y yo, yo una vez fui. Vamos a ver, vamos, vamos a establecer esto porque también se sabe o se ha dicho la versión de que una vecina tuya fue quien te dio la información de donde estaba la niña. ¿Qué hay de cierto en eso? No, la niña fue que me dijo. La niña fue que te dijo, vamos a construir los hechos para poder establecer con justeza la versión que tú nos vas a dar porque en cuanto a la verificación del caso es lo que tiene el Ministerio Público. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo la niña de manera puntual? La niña me dice, yo le pregunté dónde tú estabas, ella me dice que estaba de una villa, que fue para una villa con con la demente. Ajá. Le pregunté qué pasó, ella me explicó y me dijo, me dijo, mami, de verdad te digo la verdad. Yo, sí, dime la verdad, porque si tú no me dices, me dice, mami, pero te asegura, pero no tomes de empresaria, me dice. Digo yo, pero dime, yo soy tu mamá. Y ahí fue que ella me contó y me dijo todo lo que me dijo. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Si tú, si te sientes cómoda en detalle, porque es un caso público y debemos establecer aquí, entre otras cosas, que a ti se te ha cuestionado bastante y y se te ha sacrificado incluso. Sí. A nivel mediático, porque mucha gente entiende que fuiste irresponsable e incluso se han se han manifestado de otras maneras y se ha malintencionado la acción que tú tomaste se ha se ha tomado de mala intención. Sí, todo eso lo sé. ¿Qué te contó? ¿Qué te contó la niña? La niña me contó que que tuvo en la villa. Ajá. Que la demente la llevó para allá y que que estaba en una piscina bebiendo y eso. Yo hasta la grabé la niña. Yo tengo el video donde yo la la. ¿Donde ella es presa? Sí. Sí, claro. Pero eso ahora ustedes lo saben. Ok. No, lo sabe el país. Lo sabe el país. Ahora lo sabe el país. Ahora lo sabe el país. También se ha un momentito. Un momentito. Perdóname. Lo que pasa es que queremos hacer esto con la mayor calidad posible y la mayor precisión para que no queden lagunas porque la gente tiene muchas lagunas y no sabe qué ha pasado en esencia. Primero, ¿cómo entra la demente a la escena? Segundo, en detalles lo que la niña te dice a ti es lo que maneja el ministerio público. Sí. Ok. ¿Cómo entra la demente a la escena? Si tú tienes conocimiento, ¿cómo la niña conoce a la demente? ¿Cómo se relaciona con ella? Ni idea. Ni son primas como se dicen los medios. No son primas. No son. Porque se establecía que supuestamente el papá de la niña era hermano del papá de la demente y que tenían una relación de familiaridad y que él le pidió a la demente en una visita que le hicieron que la ayudara a la niña. Eso yo no lo sabía. No tenía ni idea de eso. Sí. Eso fue lo que eso. Eso es lo que se dice. Exacto. Yo ni me he molestado ni siquiera ver las redes de lo que se dice. Maribel, precisamente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro te invito para que tú nos edifiques y edifiques al país, porque hay muchas nebulosas y hay muchas versiones encontradas que no tienen prácticamente razón de ser. Y por eso estamos aquí en la entrevista, para que tú nos expliques tú, que era la que ha vivido la situación y la que ha motorizado todo esto, para que le explique al país qué es lo que está sucediendo. Sí. No, yo no conozco a la demente. Ese día yo me enteré de la demente, la vi en fotos y todo. No, para nada. No son primas ni nada. Una delincuente. No, no, pero no califiquemos. Vamos, vamos. La demente, la delincuente. Sí, sí, sí. No, no, tranquilo, Samuel. Vamos, 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 vamos a edificar al público. Dale, Eduardo. Bueno, tú no conoces a la demente. Entonces, ¿cómo tu hija es amiga de la demente? Porque para llevarla ahí tienen que ser amiguita. Sí, pero. O sea, y tú tienes que conocer las amistades de tus hijas. Sí, hay un factor muy importante, que es que yo no conozco a la demente, pero sí conozco a la truchita. La amiga de tu hija. Ok. Pero sí conozco a la truchita. Sí conozco a la truchita. Ok. ¿Quién es la truchita? Es como una hermana de la demente. Ajá. Esa es la que sale. Esa niña, yo le di clase porque yo fui maestra sustituta también. Ok. Y yo le di clase a esa niña. A la truchita. Ajá. Ok. Yo le di clase a esa niña y a través de ella fue que hubo un vínculo. Un vínculo. Sí, un vínculo. Sí. Hacia la demente. Ok. O sea, ella llega de mano a la demente a través de la de la joven que le dicen la truchita. Sí. Según me contó la niña. Ok. Entonces, la truchita es la que la pone en contacto con la demente, entonces ya se pone en contacto con el artista. ¿Es así? Así me dijo la niña. Eso fue lo que la niña te expresó. Y lo que sucedió, lo que supuestamente sucedió en la villa. Digo supuesto porque así es que estamos obligados a mencionar la situación. No porque dudo de lo que tú nos estás diciendo o lo que nos vas a decir. Tranquilo. La niña te establece que ella estaba bebiendo y fumando, ¿no era? Sí. O no. Bebiendo y fumando, ¿verdad? En una piscina. ¿Qué pasó más allá de ahí? Ella me contó. Ajá. Que la demente la llevó donde estaba el artista. Ajá. Y se tuvieron relaciones sexuales, me dijo la niña. Ella te dijo eso. Y usted tiene eso grabado. Sí. Ok. Bueno. Ok. Pero ¿qué tipo de contacto físico, según lo que la niña te explicó, ella tuvo con el artista? Si es que lo tuvo. O sea, si lo puedes, si no te sientes incómoda en narrarlo porque es un tema bastante delicado. Incluso tu vida está en juego con esta situación. Sí, claro. Claro. Eh. Nada. No, no voy a ir tanto detalle así como ella me contó por qué. No. No te sientes cómoda. No. ¿Tu niña había tenido relaciones sexuales anteriormente? No. Tu niña no había tenido ningún tipo de, de este tipo de comportamiento, como dicen, porque se ha cuestionado mucho que si la niña, aunque no viene el caso, pero sí se dice que la niña era una desacatada, que la niña vivía en la calle, que realmente estas, estas cuestiones son verdad. Es que, mira, yo te voy a decir algo. La gente se canta y se llora. A ver. Porque resulta ahora que la niña es virgen. Eso es lo que dijo la parte contraria. No, no, no. Lo que establece según el peritaje, te digo por lo que, por lo que tenía, por lo que le llegue el expediente. Lo que establece el peritaje de Lina Sif es que la niña es señorita. Así, literalmente. Entonces, adelante. Me perdí. No, no, no. Que tú dijiste, tú tú decías que ellos se cantan y se lloran porque que la niña tiene un millaje, pero que también es señorita. Por ahí era la cosa. Exacto. Entonces, mira, lo que me hizo para, para que me pueda entender perfectamente. Sí. Lo que me hizo ir al ministerio público. Ajá. Fue eso que la niña me contó. Yo voy allá, como toda una madre, voy allá y le pongo la querella. Cuando le pongo la querella, le cuento a la fiscal, justamente con lujos y detalles, lo que la niña me contó. Ok. Me dice, tráeme la niña. Llevo la niña. Le hicieron los exámenes, tanto psicológicos como físicos. Como físicos. Pedí que me dieran, que me dijeran lo que salió en el examen como madre. Una constancia de lo que, del peritaje. Nunca me la dieron. Pero eso está en el expediente, Maribel. Pero no me la dieron. Ok. ¿Qué te alegaron? Dígame. ¿Qué te alegaron? ¿Qué dijeron para no darte lo que te dijeron? Me dijeron que eso es algo privado. Oh. Y no parece porque como que yo dije, pero algo privado y está en el mundo entero. Exacto. Y yo no lo sabía. Yo que soy la madre no lo sabía. Ok. Entonces, eh, me puso en duda muchas cosas. Ahora en el juicio. ¿Qué fue? Como, como cuáles, por ejemplo? Esa, de que la niña, eh, salió la abogada de la parte contraria diciendo que la niña, nadie le había tocado. Pero eso es lo que dice el expediente. Lo que establece, establece, y te lo voy a citar, por si acaso no tenías la idea, establece,